Mientras Crapchet y Clank se fueron a Starbucks, vamos a inventar a otro Stumbleguis jajajajajajajaj. Treando y topeando persona. Ya falta poco para que salga otro Stumbleguis y se llamara Stumblepinguino. Hola soy Stumblepinguino. Muy bien, vámonos a la casa. Los Stumbleguis como se atreven a inventar Stumblepinguino, y los cuatro están castigados por un mes.